Y bueno chicos, el día de hoy les traigo como un nuevo vlog Bueno chicos, de veritas que no suelo hacer mucho esto, lo he hecho una que otra ocasión Crack, si lo he hecho, crack, si lo he hecho Pues esta vez tengo la idea, tengo una idea de ir a jugar Free Fire en un parque acuático Crack, siempre he querido hacer cosas así, por ejemplo, jugando a Free Fire en una montaña Jugando a Free Fire en la Torre Eiffel, ok, la Torre Eiffel no Pero si quisiera jugar Free Fire en algunos lugares, interesantes No se si apoyas esto al canal, si te gustaría esta idea, si te gustaría crack Y pues en este momento tengo un solito problema Hoy voy a ir a un parque acuático que queda alrededor de dos horas y media Porque debo llegar desde el metro, desde la primera estación del metro hasta la última Y luego de la última, debo agarrar un bus que dura hora y media Y el trayecto del metro de una hora, o sea, hora y media más una hora En fin, que creo que son dos horas Pero, no se que tal salga este gameplay Y siempre he querido mostrarles como es mi setup Es muy sencillo, de veritas que si es muy sencillo, pero se los quiero mostrar No se, lo voy a mostrar Si tu le das like en este momento, yo te lo muestro Como es mi habitación, que tengo aquí, que no tengo aquí No esta tan fea, no esta tan fea Así que si ya le diste like, vamos a mostrarte que tal es Para empezar, vamos a entrar acá en la habitación que parece un matadero A ver, primero cuando entras acá, lo primero que puedes ver es un número extraño Ok, ahí hay un número, pero no te sabría decir cuál es Al principio, cuando yo cumplí 19 años, no había cumplido 19, sino 79 Ya que la señora se confundió y en vez de darme un 1, me dio un 7 Pero, mi hermana se la inventó para que pareciera un 19 Pero no es un 19, es un 79 En mi cuarto tengo mi plaquita acá, que casi nunca la muestro Pero si creo que si tengo una placa Tengo algunos accesorios, tengo mi cama Tengo un ventilador acá, que no suelo utilizar Por el mero hecho de que aquí hay mucho frío En este mesón tengo algunas cosas, como una caja de los audífonos Mi cartera, un HDMI, unas entradas del cine Aquí abajo hay otras cosas secretas Que por ejemplo, un nuevo aparato que estoy preparando Esa es la caja Aquí tengo una bolsa y aquí un bolso roto Aquí arriba tengo una pistola por si quiero matar a alguien Un M4, unas medias viejas Un vaso con refresco de hace como 20 años Un sombrerito crack Pegamento crack Para pegar a tu corazón luego de las mentiras que ya te dijo hermano Y ok, ya es hora de pasar a lo chido Que se diga como es donde yo grabo, trabajo y hago todo Primero acá tenemos un televisor que normalmente lo conecto al HDMI Normalmente tenemos un televisor que siempre conecto a la PC Y pues, aquí tengo mi silla gamer Y mi otra silla gamer por si alguna persona viene a visitarme alguna vez Y pues, este es básicamente el estudio Aquí yo suelo apagar la luz Aquí paga, te se ve un poco mejor Aquí, si se aprecia mejor Tengo un micrófono que se llama Trush No se que, pero se partió Sin quererlo partí porque se me cayó Aquí hay una caja de un teléfono Este es mi mouse gamer pro De poco dinero económico Tengo mi PC que es una MSI GP63 Leopardo Prime Tengo una Logitech Una Logitech, una cámara que es la que me veo siempre Y aquí tengo montones de cables Y mis nuevos audífonos y medias ahí Porque crack, siempre hay que tener medias Tengo una lamparita acá y otra acá Y un sistema nuevo, innovador De aluminio Que está pegado acá Y hace que la luz se refleje hacia allá Chicos, aquí nomás Lo viste y ya está pago Y bueno chicos Básicamente eso sería todo lo que yo tengo aquí En este cuarto Con lo que grabo Con lo que utilizo Y pues ya me están avisando De que me tengo que ir Hacia el metro Para luego ir a agarrar el bus Para luego ir al parque acuático Para luego ir a jugar Free Fire En un parque acuático El único problemita que veo Es que no he podido recargar saldo No tengo medias, datos Como le quieras decir Y que voy a hacer allá Si no tengo saldo No tengo medias No tengo nada para grabar Crack Seguía una caca ¿no? Si no logro recargar saldo Lo más probable es que esté hablando de nada Porque como voy a hacer un video Jugando Free Fire En un parque acuático Y ni siquiera tengo internet No mames Bueno chicos Ya llegamos al parque de las aguas Así se llama Así es su nombre Y pues No grabé la presentación De como llegué Porque tengo muchos sueños Llevo muchas horas despierto Y estoy muriendo Bueno chicos Ahorita están en la cola Para pagar Para poder entrar Y estoy haciendo unas tomas Aquí bastante chidas Y aquí les muestro Y pues chicos Les voy a dejar el link De un sorteo Que voy a hacer Si tu comentas una foto en Instagram Te voy a dar Mil diamantes Si comentas una foto en Instagram Yo te voy a dejar las instrucciones Acá Y pues si A esa persona Que comente Cierta Una sola Se va a ganar mil diamantes Es un favor que estoy haciendo Así que chicos Ayuden a mi hermano Y pues chicos Ya estamos aquí en la piscina Estamos a punto de bañarnos Y luego luego Juego Free Fire Pero ahorita Me voy a ver Gracias por ver el video A ver chicos, vamos a ir a mostrarles Como son los toboganes que acabo de ir Ahí es donde iba a grabar el gameplay Pero, dije bueno, vamos a hacer una prueba A ver que pasa, a ver que tal es Chicos, casi me mato Casi me salgo, de verita Se lo digo en serio, casi me muero Dije, si casi me muero, no he llevado nada El teléfono lo mando para China 21, esperaba sacar mejores partidas La verdad, pero No fue tan bien como esperaba Igual subo el gameplay para El video para que se diviertan Y vean lo chido que es En este momento voy a subir al tobogán Para que vean que tal es esta madre Intentaría jugar una partida Free Fire allá arriba Pero como no me traje la personal Para que me grabara la cara Entonces, que ciencia tiene Hay que subir todo esto Para poder llegar a los toboganes Casi daño el teléfono chicos Porque tuve que pasar por estas regaderas Bueno, comienza la travesía de subir chicos A subir esta madre Bueno chicos, ya estamos aquí en la piscina Estamos jugando solo versus cuadras Vamos a ver que quise Yo me voy a ir alejando Y vamos a ver que va pasando Voy a traer en ti Que tiene solo versus cuadras ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Lo iba a intentar Mientras caí en el tobogán Pero casi me mata Imagínense cual tenga Pero lo mando para China hermano Uy, tiene como 500 ¿Tiene un poco de miedo? Vamos a ver que pasa A ver, chicos Miren, voy a jugar así No tiene protector ni nada Se podría salir en teléfono Si le cae algo Es pena crack Si me voy alejando Adiós Vamos a ver que pasa Si me voy para acá ¿Tiene miedo? ¿Sí? 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 ¡Aquí está! ¡Bústale, bústale! Se cayó agua. Gracias por ver el video.